Un encuentro con empleados municipales que es un encuentro más, ya Blanca ha venido charlando con sectores que representan a distintos organismos del ámbito municipal y que hoy me invitaron a mí para que también yo dé alguna opinión de este proceso actual que vive Paraná, que vive la provincia, que vive el país y gustoso acepté. Es un llamado importante para que la gente vote el 14 de agosto. Sí, en verdad, esta legislación que había sido demandada por la sociedad argentina hace muchos años de que exista en nuestro país una especie de primaria obligatoria para que toda la sociedad en forma transparente, libre, democrática pueda elegir a los candidatos de los partidos se dio por primera vez esto que se venía pidiendo. Yo no tengo dudas de que va a haber una participación masiva, masiva, de todos los ciudadanos centrorrianos, ciudadanos argentinos, para bien de la democracia argentina. Necesariamente los trabajadores y trabajadoras municipales son una gran parte porque son una palanca que van a contribuir a cambiar a Paraná y sin duda alguna necesitamos de ello. Gracias. 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 Gracias.